El Colombian Dream es una mirada múltiple ante el fenómeno de adoración por la plata fácil que se desarrolló en Colombia a raíz del advenimiento del tráfico. Pero a la vez es la historia de la adicción por la plata como un mal peor que la adicción a la droga. El Colombian Dream El Colombian Dream Mi nombre es Bonnie Forero y el cargo es con Carlos Cubillos vamos a manejar la dirección del departamento de vestuario. La investigación es una larga, exhaustiva de gente joven de cómo existen en la actualidad. Carlos y yo visitamos los colegios y estudiamos cada gesto y cada rictus de la silueta porque estábamos trabajando bajo la dirección de Felipe Alpure en una cosa expresionista, de color, de siluetear a las personas más que de vestirlas. Quiero ver a los gemelos en el pedazo de la charla la llegada de Rosita, un ensayo en seco hermanitos. Yo soy Santiago Rudas y soy Pepe en el Colombian Dream. Yo soy Mateo Rudas y soy Enriquito en el Colombian Dream. Nos aparece la oportunidad de ganar plata fácil, literalmente. Mucha plata y ahí empezamos a engomarnos porque vamos a ser millonarios y lo que hacemos es meternos en problemas tras problemas, metiendo a mucha gente en problemas. El Colombian Dream es como una historia propia de los colombianos y muestra también como una enfermedad, no solo de los colombianos, yo creo que es una enfermedad universal, que es la plata. Mi nombre es Juan Carlos Arango, yo soy el encargado de imagen y maquillaje de la película Colombian Dream. Estamos trabajando a veces en el SED a una temperatura de 50 grados centígrados, que mejor dicho la gente se derrite, se derrite, entonces para mantener una propuesta es totalmente difícil, tiene que estar uno encima, encima dos, tres veces repetir un mismo maquillaje, por ejemplo. Carlos Sánchez, me llamo y soy el director de fotografía y el camarógrafo de la película. Uno tiene la lógica de que si va a ser un plano general puede utilizar un angular y si va a ser un primer plano pues le pone un teleobjetivo. En este caso no, en este caso lo hacemos arbitrariamente y en muchos casos hacemos primeros planos con grandes angulares que presentan una deformación en los personajes. Es una historia de unos niños que en una vacación conocen la droga, llegan al mundo de la droga y afecta a toda la familia, a todo el mundo y después termina la vacación y se regresan como si nada hubiera pasado. Mi nombre es César Salazar, estoy encargado del sonido directo del proyecto de Colombian Dream. La forma como estamos rodando es una forma donde digamos los rituales del rodaje no se cumplen normalmente, como por ejemplo hacer un silencio total, averiguar si el sonido está listo y hay silencio y las condiciones dadas. Cada vez rodamos de una manera muy rápida, a Felipe le gusta trabajar muy en caliente y hacer ensayos y cuando ya está listo con sus actores rodar, de pronto las condiciones ambientales a nivel de los sonoros no están muy justas, pero bueno, si es del caso, si es muy grave pues retardamos un momento el comienzo de la escena, si no nos vamos con las situaciones sonoras que estén a nivel de los ambientes en ese momento. Los muertos no fuman. Toto Vía, el señor de la bicicleta que hay allá atrás tampoco puede estar. Rosita entra. Al lado izquierdo de la cámara, arriba del camión. Felipe sigue haciendo un trabajo sin concesiones, es un cine muy exigente, muy inteligente, muy atrevido y de una verdadera búsqueda y de verdadera propuesta. Un ensayo en seco hermanitos. La medida en que esta película se consolide, las experiencias y la pedagogía que va a arrojar la película, pues va a permitir que ajustemos cosas para seguir haciendo las otras nueve películas, porque esta es la primera de un paquete de diez que estamos montando. Lo que está sucediendo en el país y en el planeta es que la adoración por la plata, de alguna manera opacó la persecución del conocimiento y la espiritualidad. Y entonces está haciendo crisis el modelo, en donde lo único que importa es la plata. Nosotros aspiramos a estrenar el 25 de diciembre o en Semana Santa siguiente, pues porque como estamos metidos en un esquema financiero, en donde hemos comprometido recursos propios, adquiridos en esquemas financieros y con unos costos, pues no podemos sentarnos a esperar un estreno lejano. ¡Gracias!